Bueno, ahora sí. Agustina, bienvenida. Ahora sí. Facundo, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias. Bueno, la homosexualidad en la sociedad, chicos, hoy en día no es tabú, no es un tema tabú, ya digamos, es tabú más open mind y lo podemos expresar de una forma más libre. En cambio, en el ámbito del fútbol todavía es un tema prohibido, ¿no Facundo? ¿Vos qué pensás? Sí, sí, sí. No se ve mucho en el fútbol, pero... Exactamente, pero existe la idea... No se menciona mucho en el fútbol. No se menciona mucho. Seguramente en algún vestuario, alguna actitud. Seguramente, sobre gusto, ¿viste? No sé. No, está bien. Yo creo que existen ideales o conceptos de virilidad y de masculinidad, que tiene que tener un jugador de fútbol que quizá eso les impide. Yo me imagino que debe haber. Es un mundo machista, sí. Exactamente, es un mundo machista. Que de hecho me parece que no hay ningún caso confeso. No hay ningún caso confeso en Argentina, pero sí... Sí, afuera. En Alemania hay un caso de un alemán que estuvo en la selección alemana y en la Premier League, tiene un apellido muy ralo, Hitzberger, Thomas Hitzberger. Sí, hay un caso. Lo asumió, pero una vez retirado del fútbol. Es complicado, ¿no? Exactamente. Para compartir el vestuario. ¿No hay un arquero ahora? Sí. ¿Ahora no hay un arquero en Alemania? Juan se habla mucho del arquero también. Sí, de Neuer. De Neuer, pero nunca... Sí, pero no es confeso. Ah, no es confeso. Sí, acá en el fútbol argentino no vamos a mencionar, pero también se mencionan algunos. Hay un par de apuntados, pero nunca... Nadie se hizo cargo. No, y aparte, es claro, el propio protagonista no se hizo cargo. No, obviamente. No sé cómo le puede vivir un vestuario, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Un vestuario o el entorno, Nahuel, porque no se sabe por qué es o por qué causas. Bueno, un jugador de fútbol cree que por ahí asumir su condición sexual... Es un problema. Podría afectar. Sí, es un problema a nivel profesional, porque bueno, de su vida cada uno hace lo que quiere. El tema es que afecta el éxito profesional o la imagen. ¿Vos por qué creés que el fútbol todavía no está preparado para que un jugador de fútbol, aunque sea en actividad o de las primeras ligas, pueda asumir su condición de ahí? De que ir. De que ir. De que ir. No, bueno, obviamente es un tema complejo porque justamente por esto lo decíamos recién, porque no hay ninguno que haya dicho que lo haya asumido. Entonces, no había asumido... O que haya mucho público. Claro, que lo haya público, sí. Bueno, nunca me tocó estar en un vestuario. Entonces, creo también va mucho de la persona, el grupo humano que pueda llegar a ver en cada grupo. En definitiva, somos libres. Hoy está, como dijiste vos, ya no es un tema tabú, se sabe mucho más. Pero bueno, es complejo por un tema de que no ha habido muchos casos en el sentido de que se expresaron. Entonces, ninguno de nosotros tenemos experiencia de cómo manejarlo. Si te viene un compañero y te dice, soy gay, no sé, es medio... Es que no es solamente lo complicado. El principio es chocante, sí. Sí, pero no es solamente para el grupo y para el entorno del club de esos futbolistas. Porque entre los futbolistas sabe todo. Está claro que vos sabés más o menos alguna referencia de cada jugador. El jugador tenés, y si no la tenés, la averiguás en dos minutos. Y se le ha dicho, a algunos se le ha dicho borracho, a otros se le ha dicho, no voy a ir al caso por caso, pero se ha dicho dentro de una cancha, se le ha dicho cualquier barbaridad a un colega. Y en este caso, creo que sería un disparador inmediato, ¿no? Jugar contra un jugador que tiene declarada la homosexualidad, sería muy complicado si fuera compañero tuyo, imagínate. Sería muy cruel. Sería muy complicado manejarlo. Sí, sí, sería complicado. También creo que pasa un poco también por, si llega a haber en este caso jugadores gays, de ellos estar preparados también como para hacerlo. Claro, me hablar. Entendés, como decís vos, pasa un poco por el grupo, por el entorno, pero también por ellos mismos. Porque si en definitiva hay, todavía no tuvieron el valor o no se animaron a decirlo. Y a encarar todo lo que eso conlleva. Entonces, creo que en el fútbol todavía falta un poco como para que... Igual hay señales de progreso. Yo no sé si ustedes saben, pero el 19 de febrero es el Día Internacional contra la Homofobia en el fútbol. Sí, fue una iniciativa del fútbol. Fútbol inglés, a raíz del suicidio de un jugador de fútbol de aquel país. Así que, bueno, eso es una señal de atención, digamos, y de... De tolerancia. Otra cultura me parece igual. Y de consenso. Sí, particularmente en Argentina me parece que estamos lejos. Sí, es una cultura totalmente distinta y acá creo que se vería distinto. Como fue todo llega, señor. Bueno, quedó muy clara... Él no la gambetea. Sí, quedó muy clara y muy definida la postura. La característica. Está muy bien, está muy bien. Hago lo que puedo. Hacemos... Sí, antes tenía muchas ganas de tirar esta temática. Esta consigna. Esta consigna. Y la veníamos tapando hasta que llegue alguien acorde que se pueda desenvolver bien con la respuesta. Bueno, la vamos a repetir. Bueno, en algún otro momento. Hacemos la última tanda.